A todas las personas interesadas en emprender, en pensar nuevas ideas, pero sobre todo en mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores, es que los invitamos a pensar en grande y en los grandes. Pero no solo en los grandes de ahora, sino en los que mañana nos vamos a convertir en personas mayores porque esto es un tema de todos, porque todos vamos a llegar a esa edad si todo sale bien. Entonces queremos realmente que esa edad se viva de la mejor forma posible y con el mayor bienestar posible. Y para eso todos tenemos que estar involucrados y por eso los invitamos a que nos cuenten, a que piensen estas nuevas ideas que a ustedes los están motivando también a mejorar esta calidad de vida, la de todos. Y nos pueden contactar, se pueden acercar a nosotros a través de la página web y ahí los vamos a estar contactando y vamos a poder entablar seguramente una comunicación para hacer proyectos en conjunto. Los esperamos a todos.